¿Qué tal campeones? Nuevamente con ustedes. En esta ocasión les traigo una herramienta que es muy indispensable para checar lo que son las charolas de los estéreos, de los DVDs, los motores en fin, un sinfín de usos que le podemos dar a este simple switch ahí vemos como el motor está girando pero ahora lo que vamos a hacer es demostrar como con este simple switch lo podemos hacer girar al revés que es invertir la polaridad con un simple switch, nada más apretando de un lado para otro bueno, ahí vamos a explicar el diagrama como se hace este switch y continuamos bueno, como observamos, este es el switch en las dos terminales de abajo este es el de abajo y el de arriba entra el voltaje que vamos a necesitar el voltaje ya sea de 5 volts que es lo que más se ocupa para los motorcitos de las charolas el pin de arriba va a ir conectado con el pin de abajo y el pin de abajo con el pin de arriba así como se muestra en el diagrama las dos patitas o los dos pines de la parte del medio son las salidas ahí vamos a conectarlo directamente al motor y al actuar el switch va a ser un voltaje positivo o un negativo dependiendo el momento de girar y con eso vamos a tener esta herramienta muy indispensable para checar charolas o para checar motores de CD, de DVD, de auto estéreos con esa simple modificación a ese switch bueno, ahí les dejo el ejemplo y espero que lo puedan utilizar porque para mi ha sido también una herramienta muy indispensable bueno, ya saben, suscríbanse a mi canal y seguimos en contacto hasta una nueva oportunidad gracias